de la mañana de hoy miércoles mitad de semana mi gente acá seguimos a alejandro e irving luquis quién me acompaña aquí buenos días chicos buenos días maria margaret también aquí los veo felices los veo felices pero yo estoy feliz por muchas razones por muchas una de ellas es que estás hoy con nosotros que está aquí en yo margaret si hacía falta de la parte de ella si es verdad hacía falta creíble no puedo creer que ella es tan ella es tan no puedo decir la palabra no puedo decir la palabra porque nos educaron en el segundo pasado voy a venir mi cumpleaños no te pregunto 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 no trastornada no pregunto ansiosa porque llega de mayo que es hay muchas celebraciones en mayo la más importante es meter la radio los locutores las madres las madres también hay que ponerlo siempre ahí bueno pues claro sí pero vamos vamos a celebrarlo verano playa sol arena mira vamos al cemento mira vamos al cemento un recurso producción está ahí está ahí está ahí está esperando está mira yo estoy viendo la en la camarita está viendo ahí whatsapp porque la veo mirando para abajo para el celular pero no pero nada ya la vamos a ponchar el recurso pendiente que te vamos a ponchar ahora y le impresenta ok mira está con nosotros esta dama yo no la conocía pero cientos y miles de personas la conocían ya a ella ella ha sido una de las mujeres de las pioneras en puerto rico en lo que es ser los altos estándares en lo que es la industria de recursos humanos y ella ha traído innovaciones y la sigue trayendo a ella la cataloga muchas veces de porque sus ideas son cosas que la gente no la ve y ella está pensando en el futuro ya ella está adelantada a sus tiempos y eso se ve bien raro oye y tiene 20 años de experiencia que está adelantada siempre no 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 es la mujer de verdad uno aprende de ella a diario a diario tener una conversación con ella significa ir a la universidad sí de verdad que sí está con nosotros Jolene Salgado de Fidelis Talent Solutions buenos días buenos días buenos días gracias por esa presentación que obviamente cuando es virtual yo obviamente pensaba que iba a poder ir hoy pero yo quiero tener no esa misma presentación porque Elvin me dice que no me conocía pero yo sí lo conocía a él wow sí yo creo que un par de veces te vi en las obras de tu papá así que viste yo te conocía de lejos el talento el talento estaba bien lento el talento eso es lo que veía el talento y lejos ok el dato no lo conocía no lo conocía pero ahora lo veo cerca eso bueno bueno pues chicos gracias por siempre nada todo esto que nos escuchan esos son ellos que les encanta molestar no Jolene está emocionada por las palabras que ha recibido y pues nada por eso es que se escucha así eso es pero nada sabes que es de todo corazón es que mi reconocimiento es bajo en mi hogar así que y no me gusta la multitud de ah ok bueno eso es relajando con ustedes así que que vamos a hablar hoy cuáles son las seis dimensiones de un líder vamos a estar hablando del liderazgo bastante si dentro de nuestra organización trabajamos y apoyamos a muchos clientes en esta en esta área ha sido asombroso lo que en este 2022 durante estos primeros tres meses los temas de cada diez clientes ocho son llamándonos para trabajar con el liderazgo obviamente pues la modalidad verdad nuestra ya yo no no nueva realidad sino nuestra realidad cambio y obviamente dependiendo también del el entorno donde está la organización si está trabajando híbrido si está trabajando presencial o completamente remoto el estilo de liderazgo verdad hay que afinarlo y desarrollarlo según tú sigues supervisando a la gente que tiene debajo y también cómo te sigues exponiendo como líder en tu organización así que dentro de la de los programas que nosotros trabajamos hay uno que apoya esta área y lo trabajamos tanto internamente en los clientes como externo y dentro de la de la herramienta que nosotros utilizamos que es hogar tenemos una herramienta que mide cuáles son los seis estilos de liderazgo que debemos tener todos apuntando a que te lleven verdad a tener un liderazgo efectivo así que el primer tipo de liderazgo verdad que medimos en esta herramienta es el líder orientado a resultados podemos hablar 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 y hablar pero los resultados están ahí luquis y no sé si era en qué orden lo ibas a pero ese soy yo literalmente yo soy una persona orientada a resultados muy bien el líder orientado a la gente margaret sin haberlo dado es margaret el líder orientado a la gente a margaret el líder orientado a procesos está el líder intelectual ayer alejandro me sorprendió y dado la gente y dado la gente también y dado la gente vamos a ver quién entonces a procesos se quedaron callados y es importante también que se balancee en esa área el líder orientado a influir socialmente y estar el líder orientado a datos medimos se están midiendo para seguir mejorando para seguir construyendo y demás y estos tres estos seis dimensiones universales de liderazgo son importantes para todo incluso pues lo estoy aquí de manera o cosa trabajándolo hablándolo con los chicos pero en todo en la radio en cual en cualquier ámbito donde se maneje gente y donde se maneje al final un negocio donde hay que impactar resultados y tener que la gente influir en la gente para que puedan trabajar efectivamente en la organización es sumamente importante así que que nosotros hacemos verdad trabajamos ese enfoque del líder primero que nada hay veces que muchas repromovemos gente y no necesariamente estaban ready para hacer ese rol y cuando cambian verdad de ser compañeros de trabajo a promoverlos hacer supervisores hay un proceso de cambio donde ya no soy tu amiguito de todos los días de almorzar y demás ahora soy tu supervisor la relación no necesariamente tiene que cambiar pero sí verdad hay muchas veces donde en amigos como amigos trabajamos hablamos unas cosas pero ya como supervisor pues debemos de ponerse ponernos ese sombrero donde ya tenemos que hablar verdad el idioma del negocio y es importante que cuando eso suceda aceptemos ese rol de líder dentro de la organización así que como te lleva a esto a un primer punto que es donde esto me voy a quedar que es aprender a liderarnos nosotros mismos que es muchas veces donde hay una autoconciencia que se llama self awareness donde debemos estar conscientes de en el entorno donde estamos la gente que supervisamos nuestro nuevo rol y eso siempre es bien importante para poderlo enmarcar dentro de esas seis dimensiones que hablamos inicialmente y en nuestros programas que hemos hablado lo hacemos de cualquier manera ayer hablaba con uno de nuestros clientes donde me decía tengo 50 group leaders que voy a promover a supervisores y yo mismo me pregunto estarán ready y obviamente claro en desempeño en la organización podrían estarlo pero en su nivel ¿verdad? conductual de personalidad y demás lo están y en su nivel de liderazgo lo están así que eso es nuestro ¿verdad? nuestro enfoque uno de nuestros enfoques en nuestra organización y donde estamos trabajando durante estos meses porque estamos ¿verdad? añadiendo y trayendo una nueva plataforma donde podemos compartir con ustedes diferentes videos y talleres que están grabados de manera virtual para que puedan obtener información y de manera gratuita tener este apoyo y aprendizaje de cómo liderar efectivamente así que puede contactarse con nosotros al 787-919-7716 todas las personas que se matriculen en este programa vamos a dar acceso también a ese a ese curso que es de modalidad virtual completamente gratis y también a todos los clientes que nos llamen le vamos a dar acceso también para que lo puedan compartir con sus empleados así que haciendo cosas diferentes si les tengo que aceptar que tengo que hacer cosas diferentes porque si no ya eh pues no es que voy a decir que me aburro pero sí muy bien muy bien no pero sos bueno sos bueno y yo no sé si es parte ¿verdad? de la personalidad de ciertos líderes de estar buscando eh algo nuevo y no es porque me aburra al otro sino que no yo digo eso relajando no no pero ese instinto de que siempre buscando innovación exacto para nuestros clientes exacto siempre haciendo la diferencia y obviamente en este caso pues encajando ¿verdad? todo eso y haciendo un hilo conductor en todo lo que podemos aplicar y que al final el cliente y ¿verdad? nuestros participantes tengan el retorno a la inversión porque para mí eso es bien importante donde al final que dentro de nuestra misión como organización es llegar a la transformación tanto del talento como de la organización logrando ¿verdad? alcanzar una evolución que es hacia ¿dónde vamos? eso eso ahí está muy bien gracias yo leí donde la gente puede conseguirlos ustedes en las redes sociales donde pueden escribirle para información pueden buscarnos en todas las redes sociales en Linkedin en Facebook y en en ay Dios mío en Instagram como Fidelis Solutions y nuestra división de todas las certificaciones que son abiertas que cualquier individuo se puede matricular porque quiero aclarar esto en Learning Center pues mira en mi organización no trabaja en esta área pero yo sí quiero fomentar que no hemos hablado anteriormente el crecimiento individual no esperando a que la empresa me lo pague yo quiero contribuir a esa parte pues tenemos Learning Center donde está a sí mismo Fidelis Learning Center en todas las redes sociales también y yo me matriculo individualmente pero hay organizaciones que me dicen como recientemente el programa de trabajo híbrido pues una organización me dijo no Yolen haz el abierto con toda la gente que tienes pero házmelo dedicado a mi gente y hicimos un grupo entonces internamente ¿cuál es la diferencia? que pudimos ajustar el diseño a realmente la necesidad que ellos que tienen y el idioma como el cual ellos hablan hablan su trabajo de gestión manejo remoto de su gente internamente así que podemos apoyarnos en todas las áreas como deseen ahí está eso gracias a Yolen todos los miércoles siempre tenemos la gente de Fidelis Talent Solution dándonos temas muy buenos con respecto a todo lo laboral hemos hablado aquí de reclutamiento desarrollo ahora estamos en liderato así que todos los miércoles pendientes siempre a esta hora para que escuchen el segmento de Fidelis Talent Solution bueno gracias Yolen será entonces hasta la semana que viene no pero la otra medio libre el miércoles que viene el líder de este programa así que tengo el próximo voy a disfrutar mi miércoles libre eso gracias Yolen gracias gracias a ti Irving eso bueno acá hacemos una pequeña pausa regresamos con más de un día mejor aquí en tu emisora favorita gracias gracias gracias